¡Hola, hola, hola, hola amigos! En sus casas, en este, el Canal del Agro, número 467 en La Grilla, son las 4 y media de la mañana y estamos en vivo con cine para la familia, cine para que ustedes disfruten el cine que no vemos, el cine que es ignorado y el cine que tiene un lugar en el Canal del Agro para con este gran crítico, este gran crítico que es Enrique Tedio, mi nombre es Carlos Salastraga y los vamos a acompañar los próximos minutos en la pantalla de televisión. Hablando de la pantalla grande, de lo realmente importante que es el cine. Carlos, estuviste en un festival de Avignon. Sí, estuve en el festival de Avignon donde todos jugaron menos yo, yo no jugué, estuve ahí y pude ver grandes películas, vos sabés que soy desde hace dos años programador de la sala de cine indio y la verdad es que, bueno, pudimos llevar una película hecha por un realizador wiki, este, que gustó mucho, levantó el aplauso y la, estuvieron 15 minutos aplaudiendo. La verdad que fue impresionante, una película que duró 5 horas de duración y lo que, no sé, transmitir este orgullo a la Argentina que fue que fueron 8 personas a verlo y fue récord, ¿no? Porque en el festival de Avignon, sí, pega muy fuerte y emociona porque yo me acuerdo en años anteriores exhibíamos las películas de cine indio para 2, a lo sumo 3 espectadores cuando iba la madre o los familiares del director, ¿no? Acá que haber juntado 8 integrantes en el festival de Avignon, 8 espectadores, perdón, que hayan ido a ver la película y que no estén relacionados con el director porque inclusive pude hacer una pequeña encuesta, me junté con los 8 para hacer un cine debate a la salida, los invité a comer una pizza en el festival de Avignon. 8 porciones, justo. 8 porciones, una pizza entera, hubiéramos sido 9, fracasábamos en la comida pizza y les pregunté, ¿alguno conoce al director, alguno es pariente, hermano? Todos negaron eso, después nos dimos cuenta que hubo una sierra hermana, pero haber conseguido 7 auténticos fue realmente lo que se llama un éxito de taquilla para una película de 5 horas. ¿Y qué nos trajiste de Avignon? Bueno, te traje de, no de Avignon precisamente, sino de al lado porque fui a, ya que me estaba ahí auspiciado por el instituto, me quedé unos 5 días hablando con muchos directores yugoslavos sobre esto que alguna vez he podido hablar con vos y he disertado en algunas universidades, que es el cambio de los nombres de las películas, ¿no? Todos vimos a 9 semanas y media, que después salió la versión pornográfica de 10 semanas y media. Sí. Todos vimos Terminator y después salió Ejaculator. Sí. Bueno, una película, cosas, después vimos Las Tortugas Ninjas. Sí. Y después pudimos ver Las Tortugas Pinjas. Esa no la pude ver. Las Tortugas Pinjas, una película de un gran realizador argentino. Y al parecer está Querida en Cogía a los Niños. Sí. Y hay una versión que es Querida me cogía a los niños, que ha sido absolutamente prohibida. Y eso me parece bien porque habla del freno que le estamos poniendo al cine americano. Un clásico para compartir con ustedes, amigos, en el aire ya. Un tranquilo sábado por la mañana. Salinsky, déjalo ya, hoy es sábado. El profesor Wayne Salinsky trabajaba incansablemente en su nuevo invento. Esto será tan importante como el descubrimiento de la electricidad. Pero no funcionaba muy bien. ¿Has conseguido que funcione? Le faltan unos arreglos. Entonces ocurrió algo inesperado. ¿Y los niños? No los he visto desde esta mañana. Había encogido a los niños. ¿Ni, qué ha pasado? Funciona. Diane, tengo que decirte algo muy importante. ¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos? Pues, sí, lo saben. ¿Eso es fantástico? No tan fantástico. ¿Por qué? Porque los he encogido. Y también a los de los Thompson. Son así de pequeños, los he tirado a la basura. ¿Qué? Están en el jardín. Walt Disney Pictures presenta una gran sorpresa. Papá lo declara, ¿no, Nick? ¡Es el irrigador! Disney, Disney aquí no presenta ninguna sorpresa a Enrique porque ya había habido una película donde se encogían a unos científicos que viajaban por el cuerpo humano. Ah, sí, sí, sí. La vi, la vi, la vi. Esa es una película... Para saludar al presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Iban en una navecilla. De acuerdo. Y luchaban contra los glóbulos rojos. Y luchaban contra unos tumores que... Que después, en base a eso, se hizo Armagedón. Una de las películas con el meteorito que venía al mundo. Alma de Getón fue otra que se hizo acá en Argentina. Alma de Getón es una película muy, muy bella, pero siempre robando el organismo. Después está Lilita de Schindler, ¿no es cierto? Que es la lista que pasó Lilita para cambiar a todos los diputados. Este film, que tiene esa particular manera de hablar, me pareció que era Cherubito, ¿no? Sí, 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 a la ver Cherubito. A ver Cherubito. Bueno, ella, en todas las películas que se habla el idioma original español, anda muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Una versatilidad. A mí me ha tocado hacer críticas en España y, bueno, la verdad que he ido y he hablado en el idioma de... Y eso me ha ayudado muchísimo. Bueno, amigo... Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Pero quería no dejar pasar la oportunidad de advertirles y prestarles mis ojos. Los ojos y los ojos de Enrique, los ojos de los que vemos más allá en el celuloide, los que podemos ver las cosas que ustedes, mortales, que trabajan, que no absorben, van más allá. Quiero decirles a todos que en el cine cultural se está exhibiendo el ciclo de más rápido, más furioso. Y vamos a pasar las 12 películas de la saga, una atrás de la otra. La semana que viene tenemos un informe sobre esto, con nuevos autos, nuevos turbos, nuevos nitrometranol, nuevos japoneses que se la lastran. Es impresionante. Y un nuevo protagonista, porque como ustedes saben, más rápido y más furioso, murió en su propia ley, aplastado y incendiado por un auto. El protagonista... Bueno, amigos, nada más, ¿no? Nada más. Nada más. Nos vemos la próxima semana en el Canal del Agro. Gracias por estar con el cine. Me voy a hacer una pregunta. ¿Por qué vas vos a todos los festivales y yo no voy a ninguno? Bueno, porque cuando arreglamos el canje, fui yo a arreglar el canje con la empresa. Pero habíamos dicho que a mí me mandaste el de Chacomú y vos te vas a Viñón. No, no. ¿Qué vas al de Chacomú? A ver, lo que pasa es que quedó mi nombre, Enrique, mi nombre, en el canje. Entonces cuando pedimos los pasajes, salen a mi nombre los pasajes. Vos no podés volar en un avión porque te faltan mis documentos. La próxima vez que quieras ir, andás el canje vos. Si no te gusta, haz el canje vos, viejo.